Desde que me viste, supe que estaba buscando Alguien que te regalara un tiempecito a tu lado Vente Lola, sé que me estás roneando Que tu carita lo dice el doña, se me está quemando Vente Lola, sé que me estás roneando Y el brillo de tus ojitos me está gustando Y lo sabe la luna, desde que te vi esto no tiene cura Me gustan las curvas de tu sonrisa y de tu cintura Y lo sabe la luna, desde que te vi esto no tiene cura Me gustan las curvas de tu sonrisa y de tu cintura Y es que tú me estás roneando, que yo lo sé Y que yo no sé cómo decirte, no sé qué hacer Y para explicarte lo que siento por ti mujer En tus labios me quiero perder Vente Lola, sé que me estás roneando Que tu carita lo dice el doña, se me está quemando Vente Lola, sé que me estás roneando Y el brillo de tus ojitos me está gustando Imagina que nos dejamos llevar Tu cuerpo con el mío haciendo un baile Que juntos podamos navegar Me perdería contigo por los mares Y déjame verte que roce tu cara Me atrevo a quererte por esa mirada Que de conocerme sé que tienes ganas Yo sé que esto está por mí Desde que me viste supe que estaba buscando Alguien que te regalara un tiempecito a tu lado Vente Lola, sé que me estás roneando Que tu carita lo dice el doña, se me está quemando Vente Lola, sé que me estás roneando Y el brillo de tus ojitos me está gustando Y el brillo de tus ojitos me está gustando Y el brillo de tus ojitos me está gustando Y el brillo de tus ojitos me está gustando Y el brillo de tus ojitos me está gustando Y el brillo de tus ojitos me está gustando Y el brillo de tus ojitos me está gustando Y el brillo de tus ojitos me está gustando ¡Gracias!